1, 2, 1, 2, 3 Tres mil años de camino, su grupo estrella distinto que te va en cada paso Tres mil años de camino, por tu albares divino que haga en ese bello caso Tres mil años caminando y tres mil piedras sopeando un pecado en libertad Descansada y sin valera, desmila la golfa y coqueta andante de puma y besar Maba, no necesitaba un maba para encontrar tu locura Olgo que pierda el norte, cuando trabas con el soporte te demora la cortadura Calle, tus recorridos son calles que van desde el mar al cielo Con un sonido incesante que trae levante y al poniente Mata de cerebro, la grande Que sigue tumbada De palpa pintada de un sol, muriéndome el puente cagar La misma que nunca descansa, se cae y se levanta y se toma su andar Porque no hay nada que pueda dejarla parar Mi tacita platea Por más años que caminen y más duro sale el camino Juro que de donde vaya, que duro que de donde vaya Porque tú eres mi destino, porque tú eres mi destino Tanja, yo de donde vaya, que duro que de donde vaya